Corre Marcela, corre Marcela, corre Marcela Corre Marcela que ella esta quemando la garra Se te cayo la casa, se te quemo la casa Se te quemo la casa Marcela, se te quemo la casa Y fue la vecina que estaba mirando Cuando los bomberos el fuego apagaron Ella fue gritando que en busca Marcela Que estaba comprando ahí en la bodega Y le gritó, y le gritó Se te quemo la casa, se te quemo la casa Se te quemo la casa Marcela, se te quemo la casa Bendito, bendito sea Dios como se ha quemado la casa Marcela Corre, 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 corre Marcela por favor corre mamá Se te quemo la casa Marcela Corre hija, corre por favor Añañayay ¡Salta los muebles Marcelita, záfalo! Se te quemó la casa, se te quemo la casa Se te quemó la casa, Marcela Corre Marcela, salva la casa, salva los muebles Corre Marcela, que vengan los bomberos Corre Marcela, que vengan los bomberos Corre Marcela 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 Corre Marcela